¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este famosísimo juego que es el Rocket League y esta vez estamos acompañados de Sky Zoo. El canal de Sky Zoo lo tenéis debajo de este gameplay. Visitarlo y os aseguro que os va a gustar el contenido. Ah bueno mira, para bailar el reggae. Bueno, estamos en un stadium que es el Tokio, ¿no? Sí, el que le han cambiado, le han quitado lo de volar de un lado, sí. Estamos jugando otra vez con el chico punto punto punto. Asterisco coma punto 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 coma asterisco. Que el nombre es difícil de pronunciar, pero es así. Voy a coger la bolita por aquí. Eh, ¿tú qué piensas? ¿Cómo vamos a terminar? Mmm, 2-1, a favor nuestro. Eh, ya estás, estás sobrada ya. Mira. ¡Uy! Uh, ya empezaste, oye. Ajá, tú dices 2-1, pues yo te voy a decir que ha sido un golazo primero que nada y después te voy a decir que vamos a terminar, eh... Ahora ves... 3-2, ¿cómo lo ves? Uy, puede ser, puede ser. Es más, si vamos 3-1, yo voy a ayudar a los contrarios para poder ganar mi caramelo. ¡Eso no vale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, que entre, entre! ¡Uy, otra! ¡Uf! ¡No! Ahí está el primero de ellos. ¡No! ¡No, ole, ole! ¡No, no, no! He sacrificado mi coche. Pero, vamos a ver si metemos el... ¡Un centro bueno! ¡Uy! ¡Uy! ¿Me voy para atrás? Yo también. ¡Ah! ¡Me fui muy atrás! ¡Ah! ¡Voy por el centro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! Te digo que este chico juega bien. Sí, sí. Pero te voy a dar un secreto. Este chico juega mal sin nosotros. Él juega bien porque está con nosotros. Ya, ya, ya. ¡Uy! Porque sin nosotros no es nada. ¡Uy! ¡Ay! Se me ha ido el control. ¡Céntrala, combi! ¡Céntrala! ¡Toy, estoy, estoy, estoy! ¡Uh! ¡Pero ese tío se lo hace todo! Se centra, se marca, se... Yo venía por la pelota. Yo vi el centro, pero claro, mi velocidad no era... Ves, ahí aparezco yo, pero... Se hace todo el tío. Bueno, ya se va. Bueno, falta que ellos metan dos goles. He visto que lo decí. Bueno... Ese que entre. Voy a ayudarles, voy a ayudarles. Es que si no se desaniman, se van. Bueno, en lo que sale uno entra otro... ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Uh! He derrapado mal. Ahí está. Muy tarde. Tres dosas. Y no lo he hecho a propósito, amiga. No lo he hecho a propósito. Pero... Es un riesgo. Yo creo que va a terminar... 4-1. Tú quieres tu caramelo, no me... De cebolla, de cebolla. De cebolla porque me gusta mucho... Contrarrestar los sabores. Sabores exóticos. ¡Qué buen vuelo se hizo el tío! ¡Mira! Deja el que... ¡Madre de Dios! Sí, 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 sí. Hay que ponerle buen disparo. ¡Wow! Y... ¡Oh, my God! Ah, no. Puse uno. Y en los números... ¡Ey! Mira la puntuación. Estoy... De observador. Estoy observando la partida. Oye, se puede decir que he tocado la pelota varias veces. Pero... ¡Pobre punto! Cuando he despejado que has explotado al... Al... Al enemigo. ¡Ay! ¡Otra vez no! Bueno, ya tenemos bloque. Sí, pero ya no es 3-2. Ya el caramelo... Ni la... Ni el paquetito vacío me he ganado. Bueno, me quedo atrás. Vale, yo salgo por si el de al lado se va a coger la bola. Que me está allá porque es un crack. ¡Ole! Míralo. Ahí está. No, no, no. ¡Muy fuerte! ¡Ah! ¡Choqué contigo! ¡Chocamos ahí junto! ¡No! ¡Qué buena! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mira! Medio tiempo llevamos. Es decir... 2 minutos y medio. Sí. Y más 4-3. Sí. Esto tiene... Tiene pinta que va a terminar 8-6. O 7-7, que también puede ser. Bueno, es a mí que nuevas apuestas. ¡Ey, ey! ¡10 puntos ya! ¡Jejeje! ¡Cambio de apuestas, dices! ¡Bien! ¡Vámonos para adelante! ¡Nada! No le doy. Esa... Puede ser buena. Si no... Se mete el autogón. ¡Uy! Estaba yo muy... Muy cerca de la portería. Esa es tuya. Míralo. Míralo. ¡Ay! Va a botar. Vale. Yo me quedo atrás. Yo centro. ¡Qué buen centro! ¡Qué buen centro! Tú misma, mételo. ¡No, no lo puedo! ¡No! Se acercó el tío ese de naranja. Como que me ha explotado, ¿verdad? Sí, te dieron, te dieron. Pero a ese que te dio, yo le he choqué de frente y evitó que yo le diera la pelota. Vamos, que defendió bien la pelota. ¡Uy! Se la podían meter de... ¡Uy! Si venías por detrás, sabías que venías tú mejor. No, yo estaba... ¡Ey! Casi. ¡Uy! Me pasé. Bueno, me quedo para el centro. ¡Uy! ¡Uy! Me pasé. Bueno, me quedo para el centro. ¡Te dieron otra vez! ¡Dos veces! Pero... ¡Ya no me ha arrancado el coche! Creo que... ¡Ja, ja, ja! Creo que te tienen un poco de manía, ¿eh? O sea que... ¡Uf! ¡Tuya, tuya! ¡Tuya, tuya! ¡Es que me daba... Me daba vergüenza dar el balón por tu nombre de compañeros! Bueno... ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¡30 puntos llevo ya! Bueno, ya... ¡Voy de líder de la parte de abajo! ¡Jo! ¡Y el otro 1000 puntos! ¡Madre mía! Sí, sí. Aún no lo he dicho, ¿no? Y sin embargo... ¡Uff! Pues adelanta muchísimo. Entre los goles y los despejes. ¡Uff! ¡A ver! ¡30 segundos! ¡Uff! ¡Jöy! Ya lo vi que estaba él ahí. Voy a esperar al centro y lo meto yo. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la idea? Pero no me ha funcionado Estaba muy mal posicionado Ahora que viene ¿Cómo vuela? De verdad Yo vuelo pero nada ¿Otra vez? ¿Llevas récord? Sí, no tengo cuatro veces No lo veo Mira, pero ganamos otra vez ¿Cuántos ya hemos ganado? ¿Tres partidos ganados? Sí, tres seguidos Ey, ey, soy agresivo Tú eres delantero Yo soy agresivo Vale Y me aparece algo aquí que me gusta Este juego me gusta Porque me dice listo ¿Sabes? Y entonces me gusta ver esa parte Oh, qué bueno Mira cómo me llaman Bueno, ¿qué llevamos? ¿Dos partidos ganados o tres? Tres, tres van Madre de Dios Buena racha Estuviera aquí jugando Top Fairy Moments Sí, estaría más divertido Vosotros habláis más El juega No, y el juega muy bien Yo es que estoy resfriado, amiga Se nota mucho en la voz Estoy resfriado y Estoy fatal Hoy de hecho Fui al trabajo y me vine Yo trabajo en las tablas Una hora para ir Estuve media hora en el trabajo Y una hora para regresar Dejeron, vuélvete a casa Y que menos contagies a todos Sí, sí Y es que el aire acondicionado Estaba todo así en cara Que en las oficinas En el verano Al contrario Te he quitado el turbo ¿Te has dado cuenta? Sí Y de hecho Te voy a Te tengo una mala noticia Pienso meter un hat-trick Pues ¿A por ello? Sí, sí, sí Y vamos a ganar 3-0 Solo por mis goles Mira, ahí va el primero Bueno, la idea es buena No te voy a negar ¡Uh! ¡Ahí va! ¡Bueno! Te empujó ¡Ahí no empuja! ¡Ey! Pero ¿Te has dado cuenta Que Punto Punto Ya no juega con nosotros? Sí, es El jugador estrella No tengo turbo Pero está en el otro equipo ¡Oh! El jugador estrella Está en el otro equipo Nos van a dar ¡Oh no! Mira Ese ha sido él Ese ha sido él ¿Ya? Te lo dije ¡Ah! Ya lo vi Ya lo vi Antes de él tocar la pelota Ya vi que había entrado Es que el tío es De verdad ¿Qué nivel tiene? Super, hiper, mega Pero Yo te digo una cosa Nosotros somos como el Atlético Que Tenemos muchas ganas de jugar Y de ganar No sé si te gusta el fútbol El Atlético de Madrid Sí Bueno, sí del Real Madrid Y del Rayete ¡Oh! ¡Ah! Del Rayo Vallecanos ¡Qué bueno! Eh Pero el Atlético de Madrid Tiene algo Es que Es que Tiene mucho Ánimo Mucho ímpetu Mucho Muchas ganas Sí Y pueden con los Equipos grandes Y así somos nosotros Vamos a poder Contra El Punto, punto, punto Mira qué buen Tiro ese Para un centro ¡Uf! Que no dio De altura Así pequeñito Míralo ¡Uy! Pues tenemos que meter Un gol ¿Cómo lo ves? Lo veo Posible Si se va El Rayita Ese Y ya está aquí Haciendo de la suya ¡Uy! He fallado Como nunca he fallado ¡Uy! ¡Hala! Mira lo que he lado Bueno Voy a tener que meter yo El gol ¿Qué ha pasado? Se ha parado la pelota En seco Tengo Venga Llévatela Mételo tú No llego A todo Yo te digo una cosa Si le ganamos Al punto, punto Esto sí que es Una mega victoria Sí Desde luego ¡No! ¡No! No entra No entra No entra ¡Entró! Bueno Si ellos pudieron Meter dos goles En 2,30 Minutos Nosotros podemos Meter dos goles También Sí Tres, tres Tus tres goles Acuérdate Yo siempre veo El lado positivo Exacto Mis tres Mi hat-trick Y un hat-trick tuyo Ya son seis Mira Ahí va el primero ¡Uy! Sí, pero es que Ellos tienen suerte Ahora sí Venga Tienen suerte Y a Rayita ¡Uy! ¡Eso es buena! ¡Uy no! ¡Uy! Rayita hizo de las suyas Sí, sí Es que el tío Él juega Como un top funny moment Defiende Ataca Hace medio campo Hace de todo Claro Pero nosotros también podemos ¿Por qué no? ¡Madre! ¡Uy! Espera que me estoy sacando A las lágrimas ¡Ay, qué pena, señor! Pero bueno Hay que ver el lado positivo Bueno Aprendemos Que el compañero, ¿no? Eso es correcto Mira Un centro Uf, le he empujado Vámonos para adelante Que lleva mucho tiempo atrás Cierto, todo el partido la pelota ha estado a nuestro lado Venga, venga Qué buen centro Y ahí va el compañero y falla Y se ha ido justo cuando tenía el remate No Bueno Yo haría una apuesta Queda un minuto 30 ¿Quién meterá nuestro gol? El de la honrilla O ninguno O tú, o yo O el... El del honrilla ¡Qué buen disparo era ese! No huele No huele usted Mira, nos despejamos un poco Un centrito Ahí va A ver, a ver Hay un poco de lío ahí No más cerco Para que haya alguien atrás Mucho lío Ahora sí Ahora sí Bien, qué buen centro Voy No, que ha hecho el viper ese Viper Bueno, yo he puesto que vamos a meter un gol nosotros No sé quién, pero vamos a meter un gol ¿Te han reventado? No, esta vez he sido yo Eh, qué bueno Has tomado venganza Sí Dos partidas después, pero sí Mira No ¿Te ha gustado mi gol? Te he dicho que yo iba a meter un gol Creo que he sido yo Yo no lo sé No, es que bajaba yo de abajo Y la he empujado también No sé lo que ha sido Ah, entre los dos Bueno, un gol repartido Pero deberíamos meter un gol nosotros Para que no se rían de nosotros Ey, como he fallado eso Yo me imagino que ahora estarán Incluso los de la IA Los del ordenador Riéndose Sí Sería como la voz del Loquendo Oh, oh, oh Uh, me ha atropellado el compañero Beast Le da un viaje a Radita Has hecho bien Un despeje raro Venga, que ahora sí que la vamos a meter Venga, la bestia esta Se acabó lo que se daba Ey, qué bueno Uh, madre de Dios Pero el tío, de verdad Eh, se ha hecho todo el tío ese, eh Sí Además ha busado un 52 choques Eh, coches chocados Bueno, me han dado un fest Ah, bueno, mira Nos han dado un repaso Por todas las partidas que habíamos ganado Sí Nos teníamos merecido Lo han dicho Ustedes son abusadores Y deberían de... ¿Qué deberían? ¿Perdón? No, no, sigue, sigue Eso Que deberían Nos han enseñado a ser más modestos Estábamos sobrados ya Sí Estábamos mirando a la gente por encima del hombro ya Estábamos llenos de caramelos, de cebolla El sabor no debe ser malo Pero me estoy imaginando el olor Sí, el olor no tanto extraño Bueno, ey Estamos jugando esta vez con punto, punto, punto Esta vez ganamos Ahora la pregunta es ¿Entre tú y yo ¿Quién meterá un gol? Porque él va a meter más de uno Sí, él va a meter una bojera Perdón, perdón, perdón Pero vamos a ver quién mete entre tú y yo Yo apuesto por mí, por supuesto No sé cómo lo ves ¡Ese es ese! Mira, apuesté justo en el momento que le iba a meter ¿Y sí? Y casi me la quitan Estaba ahí de portero Bueno, de momento El punto, punto, punto Lo tengo humillado No ha sido él el que ha metido el gol No estoy cayéndome por ahí ¡Centra, centra, centra! ¡Centra! Bien, buen centro Lo que pasa es que yo estaba mal situado Yo, yo también Perdón, perdón, perdón No, no pasa nada Voy a coger la bolita Y me voy a defender ¡Mételo, mételo! ¡Una, va a atacar! ¡Corre, corre, mételo! ¡Mételo, tú! ¡Sola! Era para robársela, ¿te imaginas? Sí Pero si tú tienes Se cabre Tú tienes mejor título que él Tú eres experta y él es profesional Sí, pero nada, es por jugar más Nada más Pero eres experta De momento te he visto experta explotando Sí Y yo soy experto fallando Yo he fallado unas muy fáciles Bueno, esta vez te toca meterlo a ti, ¿eh? Te lo voy a decir en tu cara Vale Uy, mira, qué centro tan bueno ¿Qué ya la indire está? Qué centro tan bueno he lanzado ahí No, no, ahora yo te lo voy a pasar Y la vas a meter, vas a ver Te voy a lanzar un centro que vas a decir ¡Guau! ¿Has visto cómo he fallado? He fallado a propósito Para ver si estabais ¡Uy! Me han reventado He fallado a ver, ¿eh? Para ver si estabais un poco atentos Sí, yo es que soy así Me gusta ponerte en prueba ¡Qué buen centro! Me quito del medio ¡Uy! No me ha dado tiempo Está dando marcha atrás ¡Céntralo, céntralo, céntralo! ¡Céntralo! ¡Uy! ¡No! Tenemos a Rayita atrás Adante ¡Vamos para adelante! ¡Ahora, qué lío de coches! Está sola ¡Vamos, Rayita! ¡Uy! ¡Uy! He visto que se ha encogido la portería Ha fallado por poco Se ha encogido la portería Y por eso golpeó la El palo ¡Ay, ay! Yo sigo llorando Como que es esto Todavía es la oportunidad ¡Hala! Me voy de uno, de dos, de tres Tienes dos minutos y medio Para meter otro No te preocupes Vale ¡Céntralo! ¡No! ¡Voy! Vale, yo me quito ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, me ha pillado mal! ¡Me ha pillado mal! Bueno Ahí yo Bueno, esta parece que la vamos a ganar 2-0 Bueno, Rayita ¡Uy! ¡Muchas Rayita! ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? O sea A mí no me gusta que hagas eso No, ahora me la ha quitado Porque se ve que estás aprendiendo Aprendiendo mis errores Jeje Y eso es malo Debes aprender a meter gol No a fallar ¡Uy! Ha habido un choque ahí frontal Coche con coche No tengo turbo ¡Olé! Vale, esta la meto yo ¡Mírala! ¡Ay! ¡Casi la fallo! ¡Ay! Te he visto a mí Casi la fallo El tío lleva 450 puntos Y yo tengo 2 goles Yo tendré 0 No, tiene 90 Pero el tío sin meter goles Siempre va ahí Bueno, tengo un minuto y medio Para mejorar esto Sí, sí, sí Yo creo que sí De momento Eso es gol Si la lian es gol Hay que empujarla un poquito ¿Ah, sí? ¡Olé! Sí, ahí, ahí ¡Qué bueno! Ha sido un golazo Y hat-trick ¡Ey! ¿Qué te dije? Me equivoqué de partido Me equivoqué de partido ¡Qué pena! Bueno, pena no Porque, bueno Vamos ganando Pero... Uy, que no ha soltado nadie Uy, perdón No, yo iba lento Porque pensé que Podía sorprender Métela, métela Tú, solita Yo no llego ¡No! ¡Imo! Uy, míralo Casi Sí, el seno hace todo ¿Verdad? ¡Oh! Perdón ¡Ey! ¿Se lo va a meter? Sí, sí, sí. Va a llegar a los 1.000 puntos. Seguro es a su media. Lo más bajo que tiene es 1.000. Pues mi media está muy baja. Yo creo que está por 90. Ha dicho Nasica. ¿Qué es eso? ¿Un centro comercial Nasica? Sí, el Nasica es. Sí, pero él puso Nasica en idioma raro. ¿No lo has visto? ¿Lo escribió? No, yo tengo los dos y dos, me parece. Si le das al L1, no, L2. Bueno, no sé a cuál. Sale Nasica. Escribió pero raro, ¿verdad? Y con Y. Vamos, que puedes. Tú puedes, llévatelo. No podía. Sí puede, sí puede, venga. Ahora me quito. No, 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 no. No lo metelo, no lo metelo, no lo metelo. No le da la asistencia, 50 puntitos. Bueno, es algo, es algo. Se ve que está... Ey, perdón no no que te lo diga. Hemos perdido solo un partido. Es verdad, el de calentamiento. hemos perdido solo un partido no el descalentamiento en el anterior así que estamos jugando muy bien esto amerita que en el próximo vamos a dar te regalo a los suscriptores un caramelo de cebolla chupado que es especial es especial bueno gente hasta aquí queda nuestro gameplay dale like si te ha gustado comentalo y compártelo nos vemos en un próximo gameplay y gracias por estar allí y muchas gracias por haber aceptado la invitación a Skysu